Muy buenos días. Estamos terminando el periodo conocido como Guadalupe Reyes, ayer se concluyó con la llegada de los Reyes Magos. Estamos avanzando muy bien en el gobierno, informo porque hoy comenzamos la semana y también comienza una etapa nueva. Hoy regresan a clases los niños y empieza la normalidad en la Ciudad de México, en la capital de la República y en las capitales de los estados. Informarle a los mexicanos que vamos bien, que vamos avanzando en el propósito de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. Se están iniciando acciones, no hemos perdido tiempo ni hemos enfrentado muchos obstáculos, vamos avanzando, vamos caminando, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Este es un compromiso de fondo y al mismo tiempo vamos a lograr que haya crecimiento económico, que el crecimiento económico se logre con estabilidad financiera, sin que haya afectaciones a nuestra moneda, sin inflación, en fin, estamos avanzando y esta semana comenzamos ya a dispersar recursos para el bienestar. La semana que termina nos dedicamos a sentar las bases y definir las reglas para el apoyo en las ciudades fronterizas, donde baja el IVA, baja el impuesto sobre la renta, bajan los combustibles, combustibles, aumenta el salario mínimo, nos dedicamos a eso. Estuvimos el viernes en Tamaulipas, en la frontera, el sábado en Chihuahua, ayer en Tijuana, Baja California, con ese propósito. Y en esta semana iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. Vamos en esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México. Vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa y ahí vamos a comenzar el programa de pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños pobres con discapacidad. Iniciamos el viernes porque vamos a entregar un millón de pensiones a personas con discapacidad, todos los niños pobres de México, niñas y niños, van a tener una pensión de mil 274 pesos mensuales. Y ahora vamos a comenzar con la dispersión de esos fondos. También vamos a iniciar el programa de apoyo a los adultos mayores, el aumento al doble a la pensión a los adultos mayores, este fin de semana. Esos dos programas inician. Bueno, se me estaba pasando que también en esta semana vamos a comenzar con el apoyo a los jóvenes, la contratación de jóvenes que van a trabajar de aprendices, capacitándose para el trabajo, se va a iniciar también esta semana. En fin, vamos bien y yo espero que así continúe la acción del gobierno. Le agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Nos están apoyando los ciudadanos, porque esto que estamos haciendo no es labor de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos, es labor de todo un pueblo, todos tenemos que apoyar para sacar adelante a nuestro querido México y todos lo están haciendo. La mayor parte de la gente nos está apoyando, nos está respaldando, los que no lo hacen de manera directa, lo hacen moralmente, nos apoyan, nos respaldan, nos dan su confianza. Y nosotros no vamos a defraudar la confianza que nos están dando los ciudadanos. Eso es lo que puedo comentarles. A ver, empezamos. Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Dos preguntas. Una, ha sido un tema recurrente en los últimos días y, de hecho, usted lo ha mencionado desde hace tiempo, la preocupación por el tema del huachicoleo. Ha referido indicios de que esta actividad se desarrollaba al interior de Pemex, redes internas que permitían o favorecían esta actividad. ¿Cómo va esta investigación que usted adelantó hace algunas semanas? ¿Hoy se puede garantizar que no hay redes internas en Pemex que estén permitiendo la ordeña de combustible? Esa es una pregunta. Y la segunda, una de sus frases recurrentes es, al margen de la ley, nada. Hemos visto en los últimos días el despliegue ya de la Guardia Nacional en varios estados. ¿No va esto en contrasentido a esa frase, dado que aún está pendiente el paso legislativo? ¿O cómo interpreta su gobierno esta disyuntiva? Bueno, acerca de la decisión que tomamos de acabar con el robo de combustible, se ha ido avanzando bien, desde luego hay resistencias, pero las estamos enfrentando. Hay una disminución considerable del robo de combustible. Creo que el paso que se dio fue importante, o el primer paso que consistió en controlar todo el sistema de monitoreo de ductos. Hubieron cambios en el sistema de monitoreo de ductos, se cerraron válvulas que se abrían y que llevaban a que se ordeñaran los ductos y se robaran los combustibles, gasolinas y diésel. Eso está controlado, no deja de haber todavía robo, pero disminuyó mucho. Ayer comentaba yo que antes de tomar esta decisión, como dos días antes, recibí el informe del negocio de la ciudad deuhan Enes Marcos Petrobras, el país que se abrían para manifestar en la zona de la ciudad de México, el país que tiene que hacer. la decisión, pero a partir de ese día decidimos actuar de inmediato, porque ese día también, que fue un día extraordinario porque eran picos cada semana, había un día que se disparaba. Si ustedes ven la gráfica van a encontrar que hay algunos días, cada semana, cada diez días en que pasaba de mil pipas robadas y luego bajaba, quiere decir que se abastecían, llenaban sus tanques, distribuían y ya cuando se les estaba terminando lo almacenado volvían otra vez a lo mismo. Entonces, cuando tomamos la decisión, les comentaba, más de mil pipas y el día dos bajamos a 36, ahora el informe son 70, pipas robadas. En promedio en los últimos días, cuando mucho 100, pero de mil a 100, fue muy significativa la disminución. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido desabasto, pero tiende a la normalidad, porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Entonces, estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia de personal especializado. Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo, pero se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles. Entonces, esa es una muy buena pregunta que me haces, porque me permite también aclarar que el sábado, el domingo se habló de desabasto. Desde luego nuestros adversarios, que siempre se andan frotando las manos esperando que nos vaya mal, le subieron el volumen, están en su derecho. Pero mientras tengamos nosotros el control y podamos resolver los problemas, vamos a garantizar que no tengamos problemas mayores. Yo estuve el fin de semana, por eso es muy bueno estar recorriendo el país a ras de tierra, porque ahí tiene uno la información. Estuve, por ejemplo, en Tamaulipas había un poco de desabasto, me tocó verlo en Reynosa, en algunas gasolinerías de Reynosa, pero no así en Nuevo León, que estuve también. Tampoco problemas en Chihuahua, que visité Chihuahua. Y ayer en Tijuana, en Baja California, en ninguna parte. Entonces, sí, hubo lugares en donde hubo desabasto, pero se intervino, se están utilizando pipas para que no falte el combustible. Y la gente nos está ayudando. Y también aprovecho para hacer un llamado a quienes veían esta actividad como una manera de obtener ingresos para la sobrevivencia, porque en los operativos que se están llevando a cabo hay lugares en donde la gente protesta. No todo el pueblo, pero sí hay grupos que protestan cuando hay presencia del gobierno federal para evitar la ordeña de ductos. Entonces, ¿qué les digo a todos los ciudadanos?, que esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal, toda esa economía informal ahora tiene como opción, tiene como alternativa una economía legal, formal, que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes y tener su trabajo como aprendices, y que el que quiera poner un pequeño negocio cuenta con crédito barato y que se va a apoyar con becas a todos los estudiantes y de que van a haber opciones de empleo y de bienestar. Entonces, llamo a todo el pueblo para no caer en la ilegalidad. Nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, cuando hay alternativas y cuando se está dando un buen ejemplo desde el gobierno, porque lo que venía sucediendo es que robaban arriba y entonces daban el mal ejemplo y era común escuchar, si ellos roban, ¿por qué nosotros no?, pues eso ya se terminó, nadie va a robar y esa es una garantía para que todos busquemos que haya un cambio. Acerca de lo que me pregunta de la Guardia Nacional, pues no le llamamos de esa manera, porque todavía no está la reforma a la Constitución, pero sí estamos apoyándonos en la policía militar, en la Policía Naval, en la Policía Federal, porque necesitamos garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cuando ya se reforme la Constitución, entonces sí, vamos a hablar ya de los operativos de la Guardia Nacional. Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. En este tema de la gasolina, preguntarle. Guanajuato era uno de los estados más afectados, sobre todo en los últimos días. El gobernador ayer decía que logró pedirle al director de Pemex que se abriera el ducto, precisamente el principal ducto que va de Salamanca hacia León, precisamente para poder acabar con este desabasto en las gasolineras o este retraso de abasto en las gasolineras. ¿Cómo van a ser, presidente, esta estrategia, si ya lo analizaron para modificar un poco, si ciertos días se van a poder abrir los ductos con mayor presencia, como dice, de elementos mientras se puede normalizar esta nueva estrategia de distribución? Y preguntarle, dice que a partir de hoy se va a reforzar la seguridad, ¿cuántos elementos más estarían distribuyendo y a qué país, a qué estados exactamente? Gracias. Pues vamos a ir regulando todo lo que significa la distribución de las gasolinas, repito, hay gasolina suficiente en el país, esto es importante que se sepa, tenemos reservas suficientes, es como se distribuye la reserva, estamos procurando no distribuir la reserva como se hacía anteriormente, abriendo los ductos, de manera general indiscriminada, sino controlando, porque lo que sucedía era que mantenían los ductos abiertos, y se los comentaba en los monitores de Pemex, en un piso de la torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas, las mantenían abiertas. Entonces, ya no, ahora hay control sobre eso. Y se está buscando distribuir productos, pero también se están usando más pipas de los centros de almacenamiento de combustibles hacia las gasolinerías. Y ahí vamos graduando y vamos a modificar completamente si se necesita todo el sistema de distribución, pero el propósito es no permitir el robo, porque no vamos a abrir, como era anteriormente, las válvulas. Vamos sin control. Ahí, por ejemplo, se abasteció con pipas y se abrió. Se abrió, pero al mismo tiempo se detectaron fugas en los ductos. Se constató que había una red paralela, que es lo que sucede realmente. Entonces, todo bajo control, esto significa estar en todos los frentes. Y yo pido el apoyo de los ciudadanos y el apoyo de los medios de información. Porque ¿qué sucede también? Si se empieza a hablar de desabasto, pues el que va a cargar gasolina se abastece de más, entonces nos genera una presión. Pero eso es pedir mucho a lo mejor a nuestros adversarios de la prensa fifí, hablando en plata, pero en una de esas los conmovemos. En total para este operativo cuatro mil en general, y ya lo estamos haciendo. Hoy en la mañana entraron 900 elementos a instalaciones de Pemex. Gracias, presidente. Isabel González, de Grupo Imagen. Habla del desabasto, de que se está cambiando este sistema de distribución justo para evitar lo que sucedía con anterioridad. Parte de este desabasto tiene que ver también con toda esta gente que se dedicaba a vender gasolina robada en gasolinerías, si estaría también formando parte de este desabasto o contribuyendo el desabasto. A que bueno, se les acabó el combustible, no tienen que vender gasolinas y por eso contribuye al desabasto en gasolinerías. Dos, hay amenazas, usted dice que están jugando a las vencidas, pero que se va a imponer la ley, ayer lo dice en Tijuana, hablando del robo de combustible. ¿Hay amenazas serias a instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos o al menos las han formulado en este tipo de resistencias? No, no hay amenazas y no serviría de nada, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y otra pregunta, me gustaría saber si ya hay fecha para que usted se reúna con el nuevo ministro presidente de la Corte para entablar la nueva relación del Poder Ejecutivo y el Judicial, y si nos pudiera comentar parte de la agenda de la semana y aparte del día de hoy. Bueno, no tenemos todavía una fecha para reunirnos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero es probable que se lleve a cabo un encuentro, es muy buena la relación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Acerca de la agenda de hoy, tengo reuniones que tienen que ver con los programas de gobierno, básicamente voy a recibir también, también está en la agenda a quien nos representó en el concurso de Miss Mundo y triunfó, una mexicana. No creo que por la mañana, al mediodía, de las cosas que me acuerdo. ¿Mande? Pues sí, no les falta, ya les falta porque imagínense cuánto se ha ahorrado. A lo mejor algunos días más hacemos la cuenta de cuánto han dejado de distribuir en el mercado negro. Buenos días, presidente. Yo quiero preguntarle sobre este tema del desabasto de combustible. ¿Cuál es el periodo que ustedes están vislumbrando para que los ductos ya se abran en su totalidad? Y además de eso, bueno, en esta investigación que lleva el gobierno federal al interior de Pemex, nos había comentado que había tres funcionarios servidores públicos desde un principio de echar a andar esta estrategia, que han sido investigados hasta cuándo asciende estas investigaciones, cuántos se han sumado, cuántos servidores públicos, digamos, se han sumado. Y por último, hoy en El Universal publicamos en nuestra nota principal un documento de una investigación al interior del Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México, donde dice que hay un desvío de recursos de 17 mil millones de pesos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y estos involucran a Raúl González, exdirector general de la obra del nuevo aeropuerto, y también a Carlos Noriega, exdirector general de administración del Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México. No sé si tenga información al respecto y si hay algunos otros funcionarios que estén investigados por desvíos de recursos, por parte de recursos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias. No tengo esa información. Hoy en la mañana en el acuerdo de seguridad se mencionó sobre el tema, pero quienes participaron informando sobre este asunto aseguran que no existe un expediente, que es una denuncia anónima y que no hay elementos de prueba. Sin embargo, yo les ofrezco que mañana tendríamos más información sobre esta denuncia. ¿Es una denuncia? Eso fue lo que me informaron el día de hoy, que es una denuncia anónima que se presentó, pero que no hay elementos de prueba. De todas maneras nosotros tenemos que investigar y mañana yo les puedo ya dar más elementos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el tiempo que sea necesario. Yo estoy seguro de que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos, porque también no es en todo el país. Nada más que sí se ha magnificado, ofrezco disculpas por anticipado, por usar el término. No quiero ofender a nadie. Además, el propósito de los medios de información es dar la noticia sin medida, la libertad debe ejercerse a plenitud. Es mejor el exceso que el silencio y mucho mejor que la censura. Pero estoy comentándoles que no es un asunto generalizado y que afortunadamente vamos a enfrentarlo y a resolverlo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Pues va a depender a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando a decir que soy perseverante y ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Y sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear. Buenos días, presidente. Shaila Rosagelde. Sin embargo, ayer usted habló de presiones, de que están presionando por su plan para detener el robo de combustible, pero no reveló más. Presidente, nos gustaría saber quién está presionando, si el sindicato tiene que ver en estas presiones, sindicato petrolero y también si están presionando de alguna manera en estos puntos que usted comenta donde ha habido desabasto. Sí, la presión es porque no dejan de robar apenas se llena un ducto, se empaca, así se le llama, ese es el término, se baja la presión. Y se detectan fugas y siguen presionando en ese sentido de querer seguir robando. Entonces, si dejaran de robar, pues entonces se abrían los ductos y no habría este tipo de fugas. Pero como ellos insisten en algunas partes, pues mantenemos la misma estrategia y no nos van a cambiar. O sea, ya se tomó la decisión de no permitir la corrupción y es cero corrupción y cero impunidad. Sí, pero es un sistema paralelo a Pemex, de distribución, que se creó. Y lo estamos eliminando. O sea, se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con distribución, con venta de combustible, a particulares a través de distintos mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Entonces, les hablaba yo de que si se iba a construir una gran obra, ahí se instalaba un depósito, ahí habían tanques para vender el combustible robado. Entonces, todo eso se permitió. Entonces, es una red, o sea, en los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también, y aprovecho para decirlo, invasión del derecho de vía de los ductos. Construyeron bodegas por donde pasan los ductos de combustibles y en esas bodegas ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche, por eso cuando dimos a conocer esto reconocimos a una compañera de ustedes, a Ana Lilia, porque fueron muy pocos los que se metieron a investigar algo que estaba a la vista de todos. Bueno, la Secretaría de Hacienda en la época de Fox lo tenía contemplado como parte del presupuesto, lo descontaban de los ingresos obtenidos, el robo de combustible y estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos al año. Entonces, había una especie de complicidad, consciente o inconsciente, entonces ahora se decidió terminar con esto. Bueno, yo lo menciono en mi libro, porque no es una ocurrencia. Yo les invito a que lean el libro La Salida, no se van a aburrir, no van a bostezar, no es tan montafil. Y ahí hablo de esto y menciono que en el robo de combustible, como en otros delitos, siempre hay complicidad de la autoridad. Entonces, eso es lo que ahora se está combatiendo. Estamos terminando de desplegar toda la acción y pues la verdad es que ya se tiene en resultados positivos, o sea, tenemos una disminución en el robo como nunca se había logrado. Entonces, vamos a seguir, falta. No es un asunto de fácil manejo, se requiere, como se está haciendo, de mucha perseverancia, de seguimiento. Ayer, por ejemplo, antier, que empezaron con la noticia del desabasto, sobre todo en la prensa fifí, quienes están reaccionando a este tipo de cosas, pues plantearon que había que dar respuesta y fue muy bueno un boletín de Pemex aclarando que se estaba actuando, que yo estoy informado permanentemente y se está trabajando en todos los frentes. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que todo el equipo está en esto, de día y de noche, todos están trabajando. Entonces, ahí vamos poco a poco, ojalá y los medios, repito, nos ayuden a informarle a la gente de que no es un asunto grave, que se salió de control, que es algo que se está presentando en algunos lugares por los reacomodos en la distribución del combustible y que vamos a resolverlo lo más pronto posible. Buenos días. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. El 18 de diciembre pasado estuve aquí en la conferencia con usted denunciando sobre un reportaje sobre desplazados en el municipio de Los Altos de Chiapas, en el municipio de Aldama. Usted me canalizó con el subsecretario Alejandro Encinas para que nosotros proporcionáramos la información que habíamos recabado en el reportaje, cosa que hicimos el 30 de diciembre pasado, estuvimos por allá nuevamente, sacamos un nuevo reportaje. La condición es peor, los disparos son ya prácticamente todo el día. La gente tiene que estar, documentamos en el reportaje publicado el 30 de diciembre, Aldama un grito en la oscuridad. Se publicó audiovisualmente cómo los camiones de abasto tienen que pasar de noche con las luces apagadas para poder llevar abasto a toda la cañada, que implican 12 comunidades. El pasado 4 de enero hubo un nuevo herido más y sigue la policía estatal ahí. En el campamento hay una base de operaciones mixtas en la comunidad de Santa Marta, que es de donde provienen los disparos y pareciera que no hay nadie que esté interviniendo por parte de autoridad federal en ese sentido. El Centro de Hechos Humanos, Ray Bartolomé de las Casas, emitió otra acción urgente, ha solicitado medidas cautelares desde que estaba el gobierno anterior de Manuel Velasco, como con Rutilio Escandón, y no hay respuesta sobre ese sentido. ¿Qué hacer por parte de la población civil que están incluso cosechando de noche el poco café que pueden cosechar? Porque no hay condiciones. Aún en el reportaje que sacamos les están disparando mientras están cosechando en la noche, tienen una pérdida total prácticamente de sus cosechas, un 90 por ciento de pérdida. Si va a haber alguna indemnización por parte de autoridad federal o estatal en ese municipio. Punto dos. Los desplazados de Chalchihuitán, que estamos hablando de mil 238 personas. Además, el secretario, el síndico de Chalchihuitán, que funge como presidente municipal de Chalchihuitán, ordenó la destrucción de cuatro campamentos de desplazados. Y hay una condición tremenda, tremenda en las condiciones en las que están viviendo actualmente los desplazados. ¿Cuál es la acción concreta, qué acciones concretas va a llevar a cabo su gobierno frente a una desatención del gobierno estatal del estado de Chiapas? Bueno, para informar sobre esto y aclarar lo que se está haciendo, va a estar mañana aquí, Alejandro Lecines, para dar respuesta a lo que estás planteando. Gracias, presidente. Buen día, Ricardo Ortiz, del Heraldo de México. Uno de los temas que ahorita ha causado o hemos visto que ha aumentado es los asesinatos hacia los políticos. Hoy traemos en la edición impresa que aumentó, comparado con el 2017, un 55 por ciento los asesinatos. El gobierno que usted encabeza ya tiene pensado hacer un programa o hacer algo para combatir esta actividad. En la semana pasada hay varios también políticos asesinados de Morena. La semana pasada vimos en Oaxaca que va en aumento este tipo de casos. Y otro, presidente, ¿tienen pensado enviar algún representante para la toma de protesta del presidente Nicolás Maduro? Y la última, presidente, ¿cómo va esta lista de presos políticos que se está realizando? Y me interesa mucho saber si en esta lista ya se puso al exgobernador Guillermo Padrés, él a través de una carta pidió a su gobierno su ayuda porque él asegura que es un preso político de la administración pasada. ¿Usted qué le respondería? Gracias, presidente. Bueno, para no olvidar las preguntas, que son tres, empiezo por la última. Hay una mesa en la Secretaría de Gobernación que atiende la licenciada Olga Sánchez Cordel, ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente en las cárceles. Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos. Entonces, seguramente la licenciada Olga Sánchez Cordel va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos. O sea, solicitan, reciben peticiones de todos, a nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso, todos. Les puedo comentar que hace dos, tres días, cuando iba a Reynosa precisamente, dos hermanas del exgobernador Hernández, que está preso, me entregaron también una carta solicitándome de lo mismo y así en varios casos. Y nosotros no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia, que en efecto se trate de consignas políticas para mantener en la cárcel a personas, muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven, aun cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico. O sea, ya se acaba la persecución por consigna como lo hacían antes, eso se termina, o sea, es apego estricto a la legalidad y eso es lo que estamos haciendo. Acerca de los homicidios, estamos todos los días, no es que vamos a hacer eso, es lo que estamos haciendo ya, todos los días estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y hay una tercera pregunta. Ah, esto produjo también alguna inquietud, cuestionamientos, porque los diplomáticos mexicanos no firmaron una carta de condena al presidente Maduro. ¿Por qué no se firmó?, como dicen los abogados. ¿Quieren que les lea el artículo? A lo mejor estaría bien, ¿quién tiene una Constitución por ahí?, el 89 de la Constitución, fracción décima. A ver, ahí ustedes ayúdenme, está entre mis facultades como presidente de la República. ¿Qué dice el 89? Es la décima, creo, si no recuerdo mal. Es como facultades del presidente. A ver, yo te voy a repetir para que no se escuche, a ver, tú me vas… Las facultades, entre las facultades… Y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos… Ahí está. No intervención. A ver, despacio, despacio. Repite. En la conducción de tal política… En la conducción de tal política, se refiere a la política exterior. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. El presidente. La autodeterminación de los pueblos… La autodeterminación de los pueblos… La no intervención… La no intervención… La solución pacífica de controversias… La solución pacífica de las controversias… La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales… Así. Es un principio constitucional, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A veces se olvida, porque hubo un tiempo en que no se cumplía con esa política. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Apegándonos a lo que establece nuestra Constitución. Pero además es un principio no sólo constitucional, político. En el célebre discurso del presidente Juárez, cuando regresa victorioso porque se recupera, se restaura la República, se hace mención a la frase, el respeto, dice, entre los pueblos, entre los pueblos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo respeto a quienes llevan a cabo esa política, a lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo para ocuparse de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros tenemos mucho trabajo. Para mí la mejor política exterior es la interior. Si nosotros acabamos con la corrupción en México, si hay trabajo, progreso, bienestar en México, en México, vamos a ser respetados en todo el mundo. Pero esto aplica no sólo para este caso de Venezuela, nosotros fuimos respetuosos en la campaña cuando desde el gobierno se tomó partido en las elecciones de Estados Unidos, nosotros apostamos a la no intervención. Recientemente hay diferencias en Estados Unidos, hay confrontación política, que es lo más normal en las democracias, y no opinamos de eso porque no nos corresponde. No podemos estarnos inmiscuyendo, metiéndonos en la vida interna de otro país, porque nosotros no queremos que nadie, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio de política exterior establecido en la Constitución, que si se va a enviar representantes a Venezuela eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero estoy muy contento porque volvemos a la tradición de política exterior, que siempre nos dio un lugar especial en el mundo. Nosotros actuamos durante mucho tiempo a partir de principios y eso destacó a México. Una de las cosas más reconocidas en el mundo era la política exterior de nuestro país. Entonces, eso se está recobrando y los diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores saben hacer este trabajo y cuentan con mi apoyo, cuentan con mi respaldo, para que también no se piense que fue un servidor público despistado o tuvo que ver con una postura personal de Marcelo Ebrard. Él está aplicando una política exterior que se define en nuestra Constitución. Nos vamos con tres, porque estamos empezando la semana, va a haber mucho de qué hablar. Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Sólido en Redes. En este combate a la corrupción, señor presidente, me gustaría tocarle el tema de los monopolios, de los criminales monopolios. Pero como son muchos, quisiera nada más concentrarme en uno, que es la venta, distribución, comercialización de el huevo y el pollo. En el 2008, 2009, con el pretexto de la gripe aviar, se aumentaron los precios de este producto, pero lo encabezaron unas empresas como son Huachoco, entre otras, de la familia Bursen, en Sonora. Y desde el 2008, 2009, que supuestamente se les señaló, se les dieron unas… ¿cómo se llama?, por prácticas monopólicas, se les castigó. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta, el precio de estos productos no bajaron, al contrario. Y bueno, esto también se consideran como cárteles dentro del sector y no nada más es en estos productos, también es en la carne y algunos otros. ¿Cómo ponerles alto a estos monopolios, señor presidente? Sobre todo que la Secretaría de Economía se mantuvo al margen, supuestamente hay un órgano regulador, la COFESE, también no puede cobrarles las multas y siguen subiendo precios, sin importarles en perjuicio de los ciudadanos. Sobre todo que los niños han dejado muchos mexicanos de comer y de consumir estos productos por estas alzas de precios que ni siquiera responden a los mercados, sino que son monopolios, el huevo, el pollo, la carne incluso. Gracias, señor presidente. Pues vamos a que la Secretaría de Economía tome nota y dé una respuesta a tu planteamiento. Si regresamos a la Constitución, pues están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, el artículo 28 de la Constitución. Entonces, ver qué está sucediendo, desde mi particular punto de vista lo mejor es la competencia, el que se vayan creando condiciones para que cada vez se compita más. Esa es la mejor forma, incluso mejor que la regulación, es un punto de vista, o sea, entre más competencia, mejor, entre menos monopolios, mejor. Eso es lo que yo propongo, pero le voy a pedir a la secretaria de Economía que platique contigo y que te dé una información sobre esto, qué se está haciendo, como lo estás planteando. Gracias, presidente. Erick Pinto, buenos días. Regresando al tema de los combustibles, presidente, quisiera preguntarle sobre esta información que daba usted hace unas semanas respecto a que algunas gasolineras compraban combustible robado. ¿Hay información o tiene información usted, presidente, de una refacturación de combustible? ¿O cómo se detectaba desde la Secretaría de Hacienda este tema y qué se hizo al respecto? En otro tema, en otra pregunta, decirle, esta nueva forma de distribución que están haciendo ustedes, la cuestión de los ductos, ¿quedarían como una alternativa ya no cotidiana para redistribuir el combustible en todo el territorio nacional? Gracias. Miren, hay que tomar en consideración que la forma más barata de transportar los combustibles es a través de los ductos, es más barata. Lo mismo que los buquetanques, el ferrocarril y como en el cuarto, quinto lugar, en costo, están las pipas, información general. Por eso no se puede descartar la utilización de los ductos, esta es una situación transitoria, en tanto, en tanto, resolvemos el problema del robo de combustible. Entonces, es no apostar sólo a una forma de distribución, porque esa ya estaba bien penetrada. Entonces, se está moviendo, es un reacomodo para ver qué nos resulta mejor. Es un proceso para normalizar, eso es lo que puedo comentar. Y acerca de las gasolinerías, hay una investigación abierta en general y pronto se van a tener elementos. No queremos adelantar nada si no hay fundamentos, si no hay pruebas. Que inventen otros, pero el gobierno tiene que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos estos casos. Una más. Muchas gracias, presidente. Erick Martin, de Bloomberg News. Para regresar un momento a la pregunta de mi colega al respecto de Venezuela. Entiendo el principio de no intervención, pero también el gobierno favorece al diálogo. Y hemos visto varios diálogos mediados a veces por terceros países como México, hasta un diálogo con el Papa. Y con un congreso ignorado, que es la situación hoy en día en Venezuela. Sin elecciones abiertas, protestas violentas y un éxodo de millones de venezolanos, incluso varios miles a México, llegando a México cada año. ¿A qué punto usted considera que ya no sería suficiente solo exhortar al diálogo? ¿Y qué más estaría dispuesto a proponer México por un lado? Y por otra parte, presidente, ¿cómo explica usted no opinar sobre la manera en que se está manteniendo maduro en el poder en México? Pero usted ha expresado apoyo para que Jeremy Corbyn sería, por ejemplo, primer ministro en Reino Unido. ¿Este no es una diferencia entre países como comenta usted o como comenta el gobierno en preferencias del poder? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos por el diálogo, eso sin duda, incluso es un principio constitucional en política exterior, la solución pacífica de las controversias y a eso se llega con diálogo. En eso participamos, todo lo que sea diálogo. Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, un principio constitucional. Pero diálogo sí, en todo lo que podamos dialogar. Aquí me llevaría algún tiempo recordar lo que ha sido la política exterior en los buenos tiempos de México, de diálogo, de protección de derechos humanos y de no intervención, de no sumarnos a condenas contra países. Entonces, estoy hablando en lo general, porque no quiero puntualizar, no quiero precisar. Esto es un asunto que genera mucha polémica, pero debe de entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política exterior, que siempre han dado resultados al grado de que, repito, se le reconoce a México por esa política exterior. Señor, hubo un tiempo que se abandonó esa política exterior y que secundamos decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas. Nosotros no vamos a actuar así, vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo, siempre. Y los conservadores quisieran que nos metiéramos en estos casos, pero se callan cuando se cometen también atropellos de parte de gobiernos afines al conservadurismo. Entonces, nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender. Y lo de Corbyn lo dije porque somos amigos y además ese es otro asunto, no tiene que ver con política exterior. O sea, los ingleses, los ciudadanos del Reino Unido van a decidir en su momento quién debe de gobernar. Corbyn para mí es uno de los dirigentes mundiales más importantes, como tengo simpatías por otros. Pero Miguel Ángel Revilla también, que por cierto les adelanto, que nos va a visitar el presidente de España el día 30 de enero, va a estar el presidente de España. El presidente Maduro lo conocí el día de la toma de protesta, no lo había visto, yo creo que lo vio más Fox y Calderón como dato, nada más. Bueno, muchas gracias.